Apoya al canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A Hola y muy buenas a todos, soy Señor Serpiente y bienvenidos una vez más a Prison Architect Y hoy, pues, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, es broma Hoy vamos a intentar empezar a regalar primero las fallas que tenemos en nuestra prisión Que me parece que no son pocas Tal como, por ejemplo, ampliar la zona de visitaciones Que veo que muchísima gente se queja porque no puede ver a su familia Puede ser también porque esto está mal Puede ser porque esto está mal Porque entrar puede entrar, ¿no? ¿Este tío qué hace aquí? Este pide recreo, pero recreo de sobra Y, segundo, intentar hacer un bloque de seguridad B Para prisioneros de mayor seguridad En este caso, vamos a hacer un par de apaños más Tal es como, se pone un poco más de luchas Que no tenemos casi Y, vamos a ver si hay, ahora hay, no, no creo que ver Que ahora hay los bollitos, parrazos de hacer cositas de batidas Tal es como, si hay incendios Este es un detector de metales Que esto sí que no va a hacer falta Detector de metales, habría que ponerlo Tal que, aquí Para la gente que venga Y, segundo, arreglar algunas fallas de la prisión Tales como, por ejemplo, el generador Que no pintaba nada aquí Porque al estar los dos juntos Generaba cortos de discurito Y si lo pongo aquí, por ejemplo Ya tenemos una disociación Y, pues, podemos encenderlo Y así no hará Bueno, en primer lugar Debemos seguir con esto Poner una paredcita por aquí Más que nada para que no ataquen A nuestros pobres oficinistas Que no tienen culpa de De que la prisión se tenga que ir ampliando Solo en la marcha Y veamos También, de que se queda Espirituality A menos uno quiere rezar Pero ese es el laberador Realistas, ¿vale? Así que, venga, dale Vamos a ver si acaban con la pared pronto Bien Y, pues Continuamos poniendo mesitas ¿Dónde están? No olvides que me hace falta aquí Que son Acquisitation Fables Aquí, también aquí También aquí También aquí Y no me entran Pero bueno, da igual Así ahora podrán Tener un montón De aquí Visitation Table Entonces, metales ahí Solo me siguen Pero bueno, no importa Necesitamos también Recolocar nuestro generador Y nuestros capacitadores Así que, venga Por favor Trabajarme rápido Que tenemos Tenemos Muchas Cosas Que hacer Ah, podemos hacer Por fin Hacer Armario de la limpieza ¿Dónde estaba esto? Visitation 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 Vamos a hacer un visitation Largo y oscuro Como mi garcha Guau Aquí tenemos El segundo generador Empezando a trabajar Bien Ya tenemos Dos generadores Cada uno Para un área Nuestros recursos Están en el yard Más felices Que no es feliz Aunque creo que en el yard Vamos a hacer Que se pongan Un poco reposos Vamos a ponerles Unas pesilias Vamos a ponerles Un par de cabinas Y que se den Como encantan los dientes Que esto no es Esto no es No es jauja Así que Y además Voy a ser mala persona Cuando tenemos El sistema de categorías De esta zona Y seamos Un poco malas personas Y con esto me refiero A que Aparte de la instalación Obvia de hacer esto Vamos Se lo diré Segundos Estoy ahora Un poco concentrado Vamos a poner primero Al janitor Que hace Nos hace falta Alguien que limpie esto Y hagamos un armario Para el janitor Que no se nos lo va a hacer El pobre Porque no es que No es que Hay que empezar A seguir construyendo Hay que construir Más cosas Vale No lo voy a hacer Muy grande Porque la pasta Empieza a ser escasa Y tenemos que Hacernos combate Esto por aquí Nos llegarán Nuevos prisioneros La comida Llega justa Para el resto De la gente Bien 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 Esto progresa Y ahora es hora De mirar Evidentemente Las notificaciones Mantenimiento De Depresión Derechos De visita Y De momento A ver Necesitamos Two janitors Y un gardener A ver Janitor 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 Un janitor Por aquí Y el gardener Si no me equivoco De los 28 Es por 28 Perfecto Bien La pandería Calidad de los sofás La calidad de las salas Evidentemente Esto es para Para recursos Así que se pueden Apropiar Esto no es una Prisión Para ricos ¿Vale? No estaría Además Por favor Que cerrases ahí ¿Qué coño hace un taladro ahí? Había un taladro dentro De la puta comunidad Tío En fin Cogemos un cable Perdón por Que no está hablando Con La soltura habitual Pero Estoy un pelín Ronco No falta Nada preocupante Esto debería haber Deberías Tenía que tener Supli Y vamos a cortar Esto aquí Vale Está Necesitamos Contratar A más gente Evidentemente Nos hace falta Un gardener Los gardeners Los tenemos Grandskipi Foreman Debería estar Vamos a poner Esto por aquí Vamos a desarrollar Patrullas La armería De momento También El land Expansion Verificaciones Extras Y evasión de impuestos Esto es un poco caro Así que lo vamos a dejar De momento Y para Pulsar Estudios Y Find Fonbots Vale Tenemos tres Así que vamos a poner Las cabinas Que nos quedan Y tenemos que poner Dos TV Que eso me da pela Bastante Donde está La common room Si las ven a la vez Y pueden ver Dos canales Distintos Alumni Sin quejarse Perfecto Vale Pues ya tenemos Esto hecho Y me falta El contratar Al gardener Hay que aprovechar Ya de paso Hacer un cuarto de limpieza Comunicado Por una staff door Que de hecho Tenemos de sobra Ponen rooms Y donde está El cuarto de limpieza Capín Que bueno Que con este Creo Que también Foresty Podemos hacer un poco De árboles Vamos a hacerlo aquí En plan Para que los reclusos Se sientan Es de 5% Así que no me llores Y tendríamos que hacer Una capillita La capillita No sé dónde Colocarla Si, si, si Además Es irónico Es irónico Y diréis ¿Por qué es el pi? ¿Por qué dices que es irónico? Pues muy sencillo ¿Por qué? Vamos a habilitar Una capilla 6 por 8 Y la capilla ¿Cuánto tiene que ser? De 6 por 6 De sobra ¡Oji! Así podrán rezar Todos mis requisitos Todos los felices Eh Y tengo una pregunta Hostia tú Que me he quedado Con los cagaderos Sin XQ ¡Ah! Mierda Yo XQ Los cagaderos Ya no tienen Ya no tienen agua Vale Pues sí Ya lo sabemos Y tendríamos que poner Algo de cable eléctrico Del generador 2 Hasta esta zona Vale Los cagaderos Vuelan hasta el operativo Tenemos el foresty Nos hace falta el gardner Tío ¿Por qué no me sale? Sé que no hay Ah Sí lo tengo Pues ahora Gardner Ya tenemos otra comisión Y vamos a pillar Más Más gratificaciones Zerbock B De momento nada Objetivos White Funds Pay Money Toda un 10 investment O sea Este me ha quitado 5.000 Y me da 16.000 Para la recaud Short chain investment No me interesa Terrums 5 guardias Este creo que se autocompleta Así que me Entonces Tengo Uf Muy caro Prisoner Climitación No Educación No Nutrición No Short investment Casi que voy a hacer El Block B La verdad que Tampoco es que vaya Muy bien La vaina Y Estamos por una puerta Ahora que me doy cuenta En nuestra Flamante Renovada capilla A ver Madre mía Madre mía Hay que poner Hay que poner Más desagües En esta zona Que si no se me llena La cartón toda de mierda Y dentro de poco Tengo que empezar A desarrollar los trabajos Para los presos Que me apetece Que se busquen La vida un poco Hay que tener cuidado Con que no se me casque esto Aunque ahora mismo No hay nadie en isolation Porque parece que Se están portando bien Los reclusos Y deberían llenar La proporción De presión Acabar con eso Por favor Que quiero hacer La capilla Anda Que tengo Tengo Ferigreses Que atender Vale Ya está Con esto Seguro que le haya cagado Puede ser Debería haber hecho Ya Lo suficiente Para la capilla 6x6 Pues nada Quitamos Estas dos De isolación Mandamos a la mierda Esto Todo Todo Esto también Rápido Por favor Quiero hacer Mi capilla Vale 506 5x6 A veces Esto también Lo quiero Fuera Por favor ¿Por qué te quedas ahí? A ver Juanita ¿Por qué te me quedas ahí En medio de la nada Haciendo montones de nada Ah vale Que estás esperando Para que me aparecen la pinta Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a De poner esta Esta pared Para hacer La chapa Y poner la puerta Evidentemente Que hemos invertido Aquí Bien Si os manteláis La que os dije Estaría bien Hola Estoy esperando A que me dejen salir De esta habitación Donde no hay nada Ay Que tontidoso A ver Chapel 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 Altar Banco de iglesia Forma sedación Pues vale Altar Joder Con el Con el Cura colega El Banco de la iglesia Madre mía Estos bancos Banco de la iglesia Esto es No sé Una katana gigante Y A la fombra de oración Ah vale También para usar A la fombra Estas 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 Y con esto La capilla Que era Aperativa ¿No? ¿Verdad? Así que Pues mire Que recen Lo que quieran Y más Mira ahí Cómo lleva A esta fombeta Así Venga ahí Glorious Que hace más Te reyes Bien Tenemos un inflow De 2700 Así que vamos bien Y nos vienen Tres presos ahora Que evidentemente Hacían falta Hay que empezar A pensar En crear Una prisión Más grande Y por ende Vamos a usar La herramienta De planos Lo cual yo crearía Yo crearía Un edificio Gemelo Tal que así Para ir distribuyendo Bien Crearía aquí Un pasillo Con un detector De metales El pasillo Con que sea de uno Me vale Y aquí una puerta Para que salga Esto de forest Lo quitaría Por culo No creo que Vaga por mucho O sí No lo sé No No podría hacer Otro yard Para ellos Y aquí Empezar a hacer La distribución Tenemos que contratar Otra cocina Porque esta No nos valdría Así que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y hay que hacer Algo tal Que así Como cocina El comedor Es que no quiero Compartir nada O sea No quiero ni que El comedor Ni que hostia Se compartan Por evitar Voy a separar Minsec Con seguridad De medio riesgo Sí o sí Entonces Como este Creo que va a ser más grande Esto va a ser Va a ser Sí o sí Esta valla La vamos a quitar Es que me gustaría Que la cocina Estuviese centralizada Aquí igual Tendríamos que hacer Una cocina Mayor Y Quitar esta de ahí Sí, sí, sí Puede funcionar Puede funcionar Y aquí Empezar A construir Celdas De momento En un nivel Tranquilo Quitamos esto aquí Coño 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale Bueno 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 Podríamos seguir así Hagamos Hasta aquí Un mini pasillo A ver como quedaría La distribución Hay que ir pensando En hacer esto Pero cuanto antes mejor Para que la prisión Empiece a dar pasta Porque si no Nos vamos a hundir En la miseria Y no queremos eso ¿Verdad? Bueno Igual sí Porque os haría gracia Verme raguear Pero yo no quiero raguear Quiero tener una prisión Envidiable Vale Esto quedaría Como isolación Y esto quedaría Como bloqueo En las B ¿Verdad? Exacto Tiki 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 17 celdas Podemos ampliarlo Hasta 20 Creando Un tercero Aquí Evidentemente Cortamos esto Y Comenzamos A poner paredes Otra isolación más No 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 me haría falta Isolación Porque como soy Gilipollas Como soy Gilipollas Como soy Gilipollas Aquí tenía un doble muro Y no me había dado cuenta Hasta ahora Hay que ser Subnormal Hay que ser Muy serpiento Está bien Va bien Va bien Ahora me Me está gustando La forma que está Tomando esto Ya es más Igualmente tenemos que hacer Un bloque de isolación Pero Ya es más una cárcel Y menos un patíbulo Un prostíbulo Como lo queráis Ahora sí ¿Veis? Esto no Aquí sí que tendría que ser Una isolación Sí o sí Aquí no hay doble muro Pero Aquí sí Por ende Por ende Sí que Me gusta Me gusta Me gusta Vayamos construyendo Con cariño Hagamos Este tramo De aquí De momento Y esta ampliación De aquí Ah vale Hay que Demoler esto Y hay que Ampliar La entrada De todo esto Evidentemente Será Aquí Y para Demoler Esto Tengo mal Presentimiento Que se me van a escapar Media cárcel Pero bueno Confío Confío En que lo está Hace una vez Bueno aquí queda Para cerrar ahí Anda Contarme La verdad Estamos yendo Estamos yendo a buen ritmo Estamos haciendo una cárcel Bueno Nos apoya Pero Pero está guay Está guay Está guay A ver qué Hola Acabais ahí Nos queda Brío Cojones Brío Bien Y ahora Con esto Vimos la segunda parte De nuestras reformas Que será La cocina V2 Aunque evidentemente Sigo queriendo Que tenga esta pared De hecho esto Lo quitaremos Y no sé Ampliaré El comedor De mi nueva seguridad No quiero meter más Contamina de seguridad Porque hay muy poca pasta Prefiero tener Midshek Y Hisek No lo sé No sé yo Si me aventuraré A aguas tan turbias Tan rápido Y evidentemente Tenemos que empezar A pensar En el suministro eléctrico De este tramo De la prisión Chururú Eh Ah, se me ha escapado Un tío Bien No sé por dónde Pero se me ha escapado Algo no han hecho bien Mis guardias No sé por dónde No sé por dónde Sabía yo que la iba a cagar Tanto temprano Pero bueno En fin En fin En fin En fin Quietos 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 Dije que quería Esa pared Y quiero Esa pared Qué mal rollo Qué mal rollo Hace las obras al lado De esta peña Suerte que ya está todo cerrado Y no se me pueden escapar Que si no Vale Vale, vale, vale Empecemos a A construir Nuestra zona B No Me voy a quedar sin pasta Este ritmo Pero bueno Vamos a empezar a rellenar Todo 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 Con ritmo Con brío Con sabrosura Vamos bien Vamos bien Venga Va 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 Acabamos rápido Esto por aquí Y empecemos a poner Yeldors Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Tres Tres Cuatro Cinco Seis Diez 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 No se si me dará pasta Para construirlas Todas Pero bueno Yo lo intentaré Ahí no es Necesitamos las Bets Bien 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 Y evidentemente Dos cagateros Cagateros Bien Esto van a tener que cagar Al lado de donde van a poner la cabeza Va a ser todo romántico Y como no puede ser De otra manera Queremos un suministro De agua Que cubra esta zona De la prisión Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No es tanto No quiero No quiero terminar esto De momento Quiero Hasta que no esté todo Bien planeado Y bien pensado No se va a hacer nada Esto será la cocina De hecho Le hace falta un poco De chispa Esto No problemo No problemia Una mala Siempre puedo coger Lo que no tiene Es porque este generador Da tan poca chispa Si tiene un montón De capacitadores Pero bueno Siempre puedo coger Y Echar El suministro eléctrico De esta zona De este generador Y el de esta Esta Así que No vamos mal No vamos mal No vamos mal No vamos mal Seguimos teniendo Un cash positivo Aunque lento Y siempre podemos pedir Alguna Alguna subvención más De momento A ver si acabáis De una vez Claro Es que Tiene que haber dejado Para construir Los bloques tan grandes Tengo que dejar Las puertas De las Las jaulas Al final Porque si no Acaba siendo Un dolor de huevos Porque los tíos Tardan la hostia En construir ¿No veis? Que se quedan Los pobres Cerrados en la jaula Y Evidentemente No podría ser De otra manera Construyamos Aparece Con crit Va siendo otra cosa Esto va siendo Un edificio Cómodo Grande Y respetable Como debe de ser Y vamos a quitar Los marcos de planos Logística De momento No me deja De momento ¿Por qué no me dejas? Cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué hace falta? Le creo El chief Chief Vale Necesito el chief Hasta que no me haga El chief No puedo hacer nada De esto Mi staff El chief Se va a ir Con el resto No hay ninguna oficina libre Logística Venga ya tienes tu Tu oficina Trabaja Esclavo La zona de La zona de oficina O sea tengo que redistribuir Tanto temprano Esto por qué no Por qué no ¿Por qué no? 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 Aquí quiero Deshechar Vale Entonces Vayamos haciendo La cocina V2 Y 3 1 2 Bien 4 2 3 Y 3 Y dos bichos para fregar Yo creo que esto puede estar bien Así que no va a ser por alegría Y cuando esto esté Evidentemente desmantelaremos la cocina No sé con qué usaré eso Y prepararé para servir la cocina Desde aquí Me voy a aparecer una staff door aquí Y otra aquí Y entonces ya tendremos aquí para nuestros 30 reclusos Y aquí para los nuevos que lleguen Yo creo que es buen plan Lo que estamos haciendo aquí Vale Un prisionero tiene quejas ¿De qué? Estamos montando una lavandería Por lo que veo Pero no sé cómo cojones hace esto Y ya tenemos el plan de distribución Con lo cual Lo que voy a poner a esta zona Va a ser solo minsec Bien Minsec será todo esto Esto Y donde está esta cantina Y el yard será zona pública La capilla y la enfermería Esto evidentemente de momento no lo podéis subir de otra manera Staff only Será esto 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 Y esto Solo super máxima Ay, que super máxima ahora Y guardias Evidentemente aquí quiero uno Y aquí quiero otro Siempre Siempre Bueno, 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 bueno Vamos a ver como más útiles Están evidentemente construyendo A paso mosca Las cañerías Por culpa mía De las De las Celdas Pero de todas formas No entiendo ¿Por qué no? ¿El flujo de agua? ¿Por qué no? Lo de las Pipes, tío Es Es un dolor O sea, lo de Las cañerías A veces Es lo puto peor del mundo ¿Sabes? Porque estás en plan Pero a ver, tío A ver Vamos a meter cañería gorda Hasta aquí Y vamos a cerrar esto por aquí No sé No hay un circuito cerrado A ver si con esto Se apaña El juego ¿Se apañáis ya? Vale Necesitamos chispa Estas cosillas Y ya tenemos Prácticamente ¿Por qué? Ahí tampoco Ah, vale Porque están Y ya tenemos Tranquilamente Nuestra prisión Preparada Para el siguiente episodio Donde meteremos Gente de mini De media seguridad Perdón, de media No de mínima Se despide Si os vente Espero que os haya gustado este episodio Suscribiros para más Y nos vemos cada día Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través de la descripción Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!